Rueda la pelea entre Petro y Claudia López, esta vez por cambio en la política de subsidios para las familias pobres. ¿Qué se dijeron? Los cambios del gobierno Petro a la política de transferencia de ingresos a diario que implementó Duque en su gobierno generaron el disgusto de la alcaldesa de Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, empezaron un nuevo capítulo en su relación política. Se trata de una nueva pelea, esta vez por los subsidios para las familias pobres, principalmente el cambio propuesto por el gobierno Petro, que acabó con los subsidios de ingresos solidarios implementados por el expresidente Duque durante la pandemia. Ante algunas declaraciones de López sobre los cambios de estos subsidios que estarían afectando a miles de familias pobres, en un extenso tuit publicado Petro este jueves 21 de septiembre, el mandatario dejó en claro su posición al respecto. Desde el año pasado anunciamos a la opinión pública que el proyecto de ley de presupuesto presentado por el presidente Duque no tenía más transferencias derivadas de la política anticovid porque éstas terminaban el 31 de diciembre del 2022, afirmó Petro. Asimismo, aclaró que ante el hecho comenzó una nueva política de transferencias que no reparte pequeñas cantidades entre mucha gente y mosnas que no lograron disminuir la pobreza en Bogotá ni en Colombia, sino una renta que garantice salir de la pobreza a medio millón mensual y se ubica en madre esclaves de hogar de niños menores de edad. El presidente no solo menciona que su política entregará medio millón mensual, sino que será para madre esclaves de hogar. Sobre este último punto, que buscamos dar un apoyo a la mujer sustancial y derrotar la desnutrición infantil. Los grupos beneficiarios de transferencias personales se ubican en madres, niños y tercera edad. Y terminó describiendo en sus propias palabras la situación de pobreza y empleo en el país. La política de empleo, hasta ahora exitosa a pesar del escancamiento económico mundial y el crédito productivo a la economía popular, incluida la agraria, que va a un aumento. Son las principales estrategias de superación de la pobreza tanto en Bogotá como en Colombia. Ante estas declaraciones del presidente Petro, la alcaldesa López no esperó mucho tiempo para responder en otro largo tuit acompañado de gráficos y estadísticas que estos cambios están generando más pobreza, puesto las familias, unas 161.040 solo en Bogotá, que se estaban beneficiando con los subsidios de Duque dejaron de recibirlo. Su situación desmejoró y ahora están en la incertidumbre de si con la política de Petro volverán a recibirlo o no. Presidente, es triste saber que usted sí sabía y que por la instrucción de su nueva política dejaron el desamparo y sin ningún apoyo nacional a 161.040 familias bogotanas, casi medio millón de personas en pobreza. El DANE ha confirmado que eso lo que usted llama limosna, un giro promedio entre 125 mil a 500 mil mensuales, según el tamaño y nivel de pobreza de la familia, hace el conjunto de política social de Bogotá si sacó a 529 mil personas de la pobreza entre 2020 y 2021. Empieza el tuit de López, luego sostiene que la política de Petro es girar de cero pesos a esos hogares en pobreza y que sigan aguantando mientras consiguen un empleo. Y apunta que, con todo respeto al presidente ni la más rancia derecha le propuso o hizo eso a los hogares pobres, aún enfatizando a mujeres con un mayor monto, cosa que comparto. Dejar a tantos otros miles de hogares y millones de personas en pobreza sin ningún apoyo no redundará en mejores efectos en disminución de pobreza. Con el agramante de que en su primer año de gobierno la inflación general y la calestría de alimentos sigue muy alta y la incertidumbre está frenando la inversión y desaceleró el crecimiento. Es realmente difícil prever que esa combinación de nuevas políticas disminuya sostenidamente la pobreza. Claudia López parece sugerir en su publicación que cuando Petro dejó de enviarles estos subsidios de ingresos solidarios a las familias que venían beneficiándose y no reanudar su nueva política de subsidios incluyendo a éstas, sino creando un nuevo filtro para seleccionar a los nuevos beneficiarios. Entonces el gobierno Petro estaría devolviendo la pobreza a las familias que la habían superado, algo que para ella contradictorio e insensible. Por eso le recuerda a Petro que, en todo caso, las familias bogotanas y colombianas en pobreza confiaron en que pasarían de la limosna del ingreso solidario a la renta básica de un salario mínimo que les prometió, no a cero pesos de ayuda y que aguanten mientras consiguen un empleo. En su mensaje, López no dejó de recordar que su alcaldía ya asumió el giro que ustedes le negaron a esas 161.040 familias en pobreza para que puedan cubrir su alimentación y necesidades básicas, pero no logró comprender el sentido y lo lamentó mucho porque realmente creí que usted no sabía ni había dado cuenta de esa instrucción y que se podía corregir.